Oración de la noche del martes 28 de julio del 2020 Señor, en este día te doy gracias. No puedo quejarme de todo lo que me has dado. No has dudado ni un solo momento de proveerme todo lo que necesito. Aunque mis plegarias son continuas, tu apoyo nunca ha faltado. Bendito sea tu poder y la sabiduría de crear la tierra. Igualmente de vivir en el cielo, también de utilizar tu poder para proveernos el bien. Igualmente, gracias Dios por ser incondicional, amoroso, un Dios bueno y humilde. Asimismo, estoy muy agradecido por darme a la familia que tengo, por solventar mis deudas y darme esa fortaleza cuando la necesito. Te pido, mi Dios, que todas mis necesidades las tenga bajo tu poder. Porque solo tú me concedes felicidad verdadera e infinita. Te pido que mis actos te agraden. Así estaré complacido y no necesito más para ser totalmente feliz. Dios mío, coloca en mi camino el amor bajo tu bendición. Que todo salga bien, para así contar con ese amor en todo momento. Cuando más necesite a alguien aquí en la tierra, que sea tu amor que nos acompañe en todo el camino y en la formación de la nueva familia. Igualmente, te pido por mis amigos que necesitan de una mano amiga tan especial como es la tuya, mi Dios. Dios, tienes el poder y control absoluto de todo lo que existe en el mundo. Bajo tu mando están los ángeles, quienes siempre luchan las guerras espirituales en tu nombre bendito. Dios mío, proveeme de todo lo que me haga falta, sin pedirte nada. Porque tú solamente sabrás las necesidades que tengo, Dios celestial y supremo. Que tus bendiciones sean derramadas sobre los hogares que están pasando angustia, por las cuales no pueden dormir. Provéeles lo necesario para que puedan pasar todas las pruebas y altibajos que se consiguen en su camino. Sin ti, nada es posible para mí. Por ello, prefiero andar en tu camino, para agradarte siempre, a pesar de que no le agrade a los hombres. Pienso en el prójimo como a mí mismo. Siempre busco la manera de ayudarlos, porque siempre, porque siempre, tú me ayudas a mí, Señor. Gracias por tu amor y sacrificio en mi vida. Gracias, porque en medio de cualquier cosa, siempre estás ahí, para consolarme y darme tu amor. Por eso, en todo tiempo, te adoraré y te alabaré con todo mi ser. Buenas noches, Señor. Te amo. Amén.